METROID DREAD Que onda amiguitos jugamos un poco de METROID DREAD WUH 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 WUW WUH 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 WUUH WUH O었는데 ooooh a la madre como la doí a la madre ojo no puedo porque no tengo la pelotea ah se mamo ojo ojo gratis es gratis hola como estas estas muy bien hola como estas soy memoria ojo 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 oh esta bueno counter ooooh counter ooooh a la chingada porque ooooh 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 oooo ooooh ¡F**k you! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un mother brain o qué pedo? ¡Ahora qué poder me dieron! ¡Omega! ¡Oh! ¡Omega! ¡Gracias! ¡Sai! ¡Sai! ¡Tócalo! ¡Tócaloooo! Ahora que me dieron ¿Cómo? ¿Me quitaron un poder? ¿Por qué cabrón? ¿Por qué me lo quitas? ¿Cómo que agotado? ¿Por qué me quitas un arma cabrón? Ahora ya lo tengo ¿Neta? ¿Por qué me lo quitas? ¡PUÑETAS! ¿Me lo quitaron? Les valió mal ¿Quieres grabar? Sí señor Por favor, si quiero grabar ¡Guau! ¡Guaui guaui! ¿Y ahora qué pedo? ¡Deja me pasar! ¡Oh, mierda! ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Oh, fuck! ¡Nope! ¡Nope! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! De saltar, ¿no? Es que, pinche, no es lo mismo un control que uno del Switch No es lo mismo, chingada madre ¡Pase, mamón! ¡Mira por ahí! ¡Eh, puñeza, ¿qué te pasa? ¡Venga, po! ¡No te pegas, animal, eh! ¡Uy! ¡Oh! ¡Todo son putos! para sobrevivir, aseguro que jamás no sé mis labios. Cagas. Caganos. Cagantes. Ahora qué chingos hago. Por acá. Hola, soy el robot. Te la voy a meter. Cómo estás, puto. Muy bien. ¡Mira, yo no quiero, cabrón! No puedo porque no tengo una pinche cola jodida para hacer una bolita. ¡Me caga! ¡Me caga no tener la bola! Ahora qué chingos hago, cabrón. Ahora qué chingos hago. ¡Pinche robot molesto! Ahí está la pinche... ¡Ay, me salve, cabrón! ¡Al fin! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Te hicieron ladrera huevo para que hicieras esto! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Ay, te mamaste, wey! ¡Se la bañaron, wey! ¡Chingas a tu madre, wey! ¿Qué es ese pinche mapa? Por donde me voy Oh no, esto no me gusta Quiero mi pelotita Los enemigos son molestos Lava lava Los enemigos son molestos Este que mande Este que mande Oh Fuck you Oh Putos Ay no mames, ¿realmente tengo que ir para acá? Fuck Oh Oh Shit No 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 Me faltan más, güey, pero vaya. De la verga, pero bueno. Ahora, ¿qué me dieron? ¿Qué me dieron, puta madre? Perfecto. Bueno, grabo. Grabo y me vale madre. Ay, qué raro, mira. ¡Eh, pendejo! ¡Abreme las pinche cuartas puñetadas! ¡Abreme las pinche cuartas puñetadas! ¡Ay, no! ¡Un jefe no, por favor, no! ¡No, jefe no! ¡Jefe no! ¡Me he grabado! ¡Verga! ¡Verga, verga, verga, verga! ¡No! ¡No! ¡Me voy a tomar, cabrón! ¡Au! ¡Tonto! ¡Esta, puta, puta! ¡Esta, puta, puta! ¡No! ¡Mato, puta! ¡No! ¡No, mato, pico! ¡Su pinche madre, wey! ¡Verga! ¿Cómo mato a ese culero, güey? Pinche jefe molesto, cabrón No tengo ni idea cómo matarlo Me imagino que disparos en la cara O sea, me están trolleando aquí, güey, me están trolleando ¡Eh! Pinche Puta, qué cosa tan molesta Deja tú, tengo que poner el coche y no otra vez, güey Omitir, por favor, güey ¿Cómo lo mito, cabrón? Dime, cabrón, ¿cómo lo mito, puñetas? ¡Ahí está! Por más, no le hago nada, yo estoy muy malo ¿Cómo lo mito? ¿Qué? 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 ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Vete a la verga, huevo! ¡Vete a la verga! Güey, se mamó Tres fases tiene el hijo de su puta madre Tres putas fases Tres, güey No mames, güey Vete a chingar a tu puta madre, güey Vete a la verga, cabrón ¿Dónde chingados grabo, cabrón? Acá abajo Pinche combrón pedorro Casi se me cayó un huevo del pinche estrés, güey Vergas Señores, aquí le voy a dejar Obviamente ese hijo de su puta madre no se la va a acabar, güey Me la va a pelar el pendejo Pero por ahora, señores Ya tengo que ir por mi hija a la guardería Y ya saben, la chingada Está divertido el jueguito este, ¿eh? Está padre